Dueño de los Dodgers arremetió contra Yaciel Puig. Si de algo no se puede dudar es de la fortaleza que tiene Yaciel Puig a la hora de batear. Por esta razón, la organización de la Liga Mexicana de Béisbol LMB lo invitó a participar en el derbi de jonrones del Juego de Estrellas. Ganó el Festival de Jonrones en México. En la ronda inicial, Yaciel Puig registró cinco cuadrangulares. Esa cifra le permitió luego llegar a la segunda instancia, donde repitió el número. Otra vez fue suficiente para acceder a la final. Yaciel Puig exhibió su fuerza en la final. Estuve preparándome para dar el mejor show. Me perdí muchos juegos por la lesión, gracias a todos los fanáticos que me apoyaron para lograr la victoria. Me encanta jugar aquí en Veracruz. Hubo muy buena competencia. Le dimos un buen show a los aficionados que vinieron. Ahora necesitamos su ayuda para ganar juegos y llegar a los playoffs, dijo Yaciel Puig tras conseguir el título. Ahora el estelar cubano deberá regresar a la acción de LLMB para ayudar a Veracruz a sumar victorias y posicionarse mejor en la zona sur de cara a una eventual clasificación a playoffs. Actualmente, su equipo tiene récord de 16 a 19. Dueño de los Dodgers arremetió contra Yaciel Puig. El magnate dueño de los Dodgers, en una entrevista reciente, abordó varios temas relacionados con su equipo. Pero fue su comentario sobre Yaciel Puig lo que generó más controversia. Cuando se le preguntó sobre la decisión de dejar escapar a Trevor Bauer, el magnate respondió enfáticamente que era necesario evitar a toda costa la incorporación de un Yaciel Puig al equipo. Esta declaración ha sorprendido a muchos, ya que Puig, a pesar de su talento innegable en el terreno de juego, ha sido una figura controvertida en el mundo del béisbol. A lo largo de su carrera, Puig ha generado titulares tanto por su desempeño en el campo como por sus acciones fuera de él. La referencia a Puig en el contexto de la salida de Trevor Bauer plantea interrogantes sobre las consideraciones no solo deportivas, sino también de comportamiento y actitud que pueden influir en las decisiones de los equipos de grandes ligas. Parece que el dueño de los Dodgers considera que la presencia de Puig en el equipo podría ser perjudicial, incluso si eso significa perder a un jugador talentoso como Bauer. Esta afirmación ha provocado un intenso debate entre los fanáticos y expertos del béisbol, con opiniones divididas sobre si la actitud de un jugador debe tener un peso tan significativo en las decisiones de los equipos. Algunos argumentan que el talento de Puig justificaría cualquier problema de comportamiento, mientras que otros creen que los equipos deben priorizar un ambiente positivo y cohesionado en el vestuario.